El amor ya no dura nada Nada será fácil, pero te empeño mi alma Quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque estés muy frío salgas por mí en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estés muy viento Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno, por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes Ya son varios años escribiendo poemas Así te demuestro como te quiero de mil maneras Nada será fácil, pero te empeño mi alma Quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque estés muy frío salgas por mí en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estés muy viejo Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno, por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes ¡Oy! Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque estés muy frío en la serenata Y aunque estés muy frío salgas por mí en plena madrugada Guárdame una carta pa' que me hagas cuando estés muy viejo Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno, por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes